Bueno, primero al nivel local no esperamos que suceda nada, nuestra Villa María, Villanueva siempre ha sido tierra de paz, pero la función de la policía es la prevención, entonces se ha comunicado de la dirección antiterrorista de la policía de la provincia de Córdoba para reforzar la seguridad de los dos edificios o las dos sedes que tiene nuestra comunidad. Uno es en la calle Entre Ríos al 600, que funciona el templo y museo, y la segunda es en el cementerio Israelita, que literalmente está en el medio del cementerio La Piedad. Son rondas periódicas que realiza la policía y hoy la ciudad, no solo en los dos sectores que mencioné, sino gran parte de la ciudad hay monitoreo con cámaras, así que no hace falta una presencia física permanente. Rondas periódicas, más monitoreo con cámaras. A nivel nacional, Argentina siempre fue un país de paz, sin embargo tuvimos dos atentados muy importantes. El primero, en la embajada de Israel en 1992, que uno podría decir, bueno, es territorio israelí, están en disputa, es posible. Ahora, la segunda que sucedió fue en la AMIA, una mutual que, bueno, los judíos se lo tienen merecido. Para los que dicen eso, les recuerdo que no solo murieron judíos, sino que murieron personas de otros credos y de todas las edades. Entonces, básicamente murieron argentinos, entonces fue un atentado contra Argentina. Ahora, justo en el medio de la turbulencia, Argentina termina, la justicia argentina termina declarando a Irán con el responsable de estos atentados, que es algo que ya se conocía. Entonces, uno podría pensar que si hubo dos, ¿por qué no va a haber tres? Mire, por un lado, cada comunidad, cada ciudad, está vinculada a nivel nacional. Y por otro lado, en el caso personal mío, la mitad de la familia vive en Israel. Entonces, quizás ya no los primos estén en el ejército, porque ya estamos un poquito viejitos, pero sí les toca a los hijos de ellos. Entonces, se vive el conflicto en forma muy cercana y, aunque no estén en el ejército, permanentemente están sonando las sirenas, porque lo de Irán hoy fue algo sobresaliente, que apareció en todos los medios. Pero, diariamente suenan las sirenas, porque están cayendo misiles o drones. De hecho, recién me mandan uno donde hay 16 heridos. No hay más heridos por el gran desarrollo que tiene Israel, con la cúpula de hierro y algunos otros sistemas de defensa. Israel lo que está haciendo es defendiéndose, 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 y tratando de que la población tenga las menores bajas posibles.